Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me compita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca como mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando Bailando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Bailando Silento Nare skiri ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!